Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca del edema palpebral. Sí, es un padecimiento por la acumulación anormal de líquido en los tejidos de la superficie interna del párpado. Edema palpebral, así se llama. Sí, la acumulación anormal de líquido en el párpado. Causa una hinchazón, a veces bastante intensa, bastante fuerte, que va a impedir o va a dificultar que uno abra bien el ojo, ¿no? Sí, no es fácil. Te he hinchado el ojo, entonces lo traemos a veces casi cerrado. De hecho, en algunos casos, este edema también se puede observar en la conjuntiva. Además, el edema puede ser unilateral, o sea, cuando se presenta en un solo ojo, a veces bilateral, o sea, cuando aparece la inflamación del edema, la hinchazón en los dos ojos. En algunas ocasiones, pues es su presencia con dolor, aunque también puede ser asintomático, o sea, que no puede doler. No se da uno cuenta, bueno, hasta que se vea el espejo, ya se ve uno muy hinchado del ojo, o de los ojos. Bien, pues hay que ver las causas, ¿no?, para poder atender adecuadamente el edema palpebral. Palpebral, o sea, la hinchazón del párpado, la hinchazón del ojo. Las causas pueden ser muchas, pueden ser variadas, multifactorial. Pero sí hay que adoptar un tratamiento adecuado y correcto de acuerdo al origen, lo que está generando que tengamos uno o los dos ojos, a veces muy hinchados, ¿eh?, demasiado. Puede ser un golpe, ¿no?, lo que llamamos traumatismo en el propio ojo, un golpe. Pues sí, se acumula el líquido como consecuencia de la propia inflamación. Puede desaparecer pronto, ¿no?, o de manera natural, pero a veces no sucede de esa manera, entonces hay que buscar la manera correcta, entonces, de corregir, de evitar que tengamos el párpado inflamado. Le digo que a veces tanto que no se puede ni abrir el ojo, queda cerrado. Y a veces decimos, bueno, ya pasó el golpe, ya tiene tiempo, yo sigo igual, ya debió de haber desaparecido esta situación, ¿no?, de tener el ojo todavía inflamado. Puede haber una conjuntivitis, también vamos a ir analizando. Esa conjuntivitis, esa inflamación de la conjuntiva, así, la palabra lo dice. La extensión nítida nos dice que la conjuntiva, pues está inflamada, es la capa exterior que recubre el ojo. Puede estar motivado por diferentes causas, esta inflamación. Por ejemplo, puede haber una infección, es común, una infección, o simplemente la presencia de algo irritante en el ambiente. Con esto, pues, se desencadena la inflamación de toda la zona cercana del ojo, incluyendo los párpados. Pueden ser problemas sinusales. Es otra de las causas más comunes de un edema palpebral, esa inflamación del párpado, pues es la sinusitis. Esa inflamación de los senos paranasales, pues también puede provocar que se inflamen los ojos, se hinchen. También puede existir una inflamación crónica de las fosas nasales. Ahí también puede llegar una infección, entonces también se inflaman los ojos. Entonces refleja, no solamente ahí en las fosas nasales, sino en otras partes de la cara, incluso hasta la cabeza. Bueno, también en los ojos, en los párpados, están inflamados. También pueden ser orzuelos, ¿no? Los orzuelos se producen cuando uno de los folículos pilosos de las pestañas se infecta. Como consecuencia, el cuerpo responde con una inflamación de toda la zona para combatir la infección, lo que en consecuencia también puede desencadenar el edema palpebral, o sea, inflamación del párpado debido a la inflamación. Por lo mismo, ¿no?, que hay una infección ahí en alguno de los folículos pilosos de las pestañas. O sea, en la raíz se infecta. Puede haber lefaritis, también existe ese padecimiento. El ser se produce cuando los párpados se inflaman, digamos, por una mala funcionalidad de las glándulas que se encuentran al margen palpebral. De ahí hay unas glándulas. Entonces, si funcionan mal, pues se inflama el ojo. Puede producir una acumulación de líquidos en los párpados. Entonces, si ya se desencadena un episodio de edema palpebral. Estamos analizando porque vamos a sacar nuestra fórmula. Pero antes de poder determinar cómo es la fórmula, tenemos que hacer nuestra estrategia. ¿Qué lección tenemos que hacer acerca de las acciones terapéuticas para que esto sea certero? Entonces, se analiza el padecimiento, síntomas, signos, causas. ¿Otra causa? Por ejemplo, en el caso de lo que llaman blefaritis, pues sí están inflamados los párpados, ¿no? Porque la glándula que se encuentra en esa área, pues están funcionando mal. Se acumula líquido y entonces, como consecuencia, ya tenemos el edema palpebral. Pueden ser alergias, ¿no? Lo que llamamos alergias locales o sistémicas. O sea, que afectan una parte o que afectan más sistemas en el cuerpo. Que así es la alergia. Esa es otra de las causas muy común, ¿no? Que puede provocar la inflamación de los ojos. Claro, tan inflamados quiere decir que hay una acumulación de líquido. Ahí en los párpados puede ser un herpes ocular. Ya saben que el herpes es un virus que puede infectar diferentes tejidos. Pero entre esos tejidos que puede infectar, también puede hacerlo en el ojo y sus zonas cercanas. Ahí empieza la inflamación otra vez. Pero aquí ya es por origen viral. Por ejemplo, cuando tenemos, bueno, hay una enfermedad que afecta a la glándula tiroides. Enfermedad de graves. Entonces, esa también es una afectación a la glándula tiroides. Bueno, en ese caso, hay una producción descontrolada de hormonas tiroideas que originan el hipertiroidismo. Bueno, pues también se inflaman los ojos, ¿verdad? El párpado del ojo también se inflama. Edema palpebral se llama. En algunas ocasiones alguien se hace una cirugía, ¿no? Hay una cirugía. Entonces, pues el edema palpebral puede ser una consecuencia de la misma, ¿no? Deberse haber realizado una cirugía. Entonces, durante el proceso de recuperación, después de la cirugía, claro, habitual, que sucede, ¿no? Que se estén reteniendo líquidos en la zona cercana donde se ha llevado a cabo la operación. Debe de ceder, pero aquí estamos para el caso de que no esté cediendo pronto. Que se esté complicando, pero vamos a anticiparnos, ¿no? Lo más común es que estos líquidos, ¿verdad? Que hinchan o inflaman el ojo, pues sean reabsorbidos por el propio cuerpo. Solo en casos en que no sea así, pues tenemos que aplicar un tratamiento para que se corrijan adecuadamente. También pueden ser los factores ambientales. Eso es más común de lo que pueda parecer. De hecho, suele estar detrás de muchos casos de edema palpebral. En este sentido, entonces, hay que tomar acciones para evitar que se inflamen los ojos. Por ejemplo, no estar al sol sin una protección adecuada, porque eso, muchas de las veces, es la causa que desencadena la inflamación del párpado de los ojos. Pueden ser intoxicaciones también. Ciertas intoxicaciones pueden desencadenar este problema. Por ejemplo, una infección de agentes, bueno, químicos ambientales, zonas que no sea el cuerpo, ¿no? Están presentes y entonces provocan la irritación e inflamación del ojo. La criocistitis también, es otra enfermedad. Esa se produce cuando se inflama el saco lacrimal, saco lacrimal de los ojos, se inflama. Entonces, este problema suele implicar también la inflamación de toda la zona cercana al saco lacrimal. Se puede retener líquidos en el párpado, incluso después de su atención y si aparece el edema palpebral. En algunas ocasiones, pues, se presenta acompañado de otros síntomas, pues es una señal. Otros síntomas, pues, es que la visión está borrosa, puede presentarse fiebre por la infección, duelen los ojos, los párpados, los párpados se ven caídos a la persona, pues están inflamados. Hay un mayor lagrimeo, incluso llega en ocasiones a ver sangrado en el ojo. Todo esto hay que evitarlo, ¿no? Aparece de pronto. Hay que evitar, por ejemplo, frotarse los ojos. Sí, es un acto reflejo, pero es una acción que debemos de evitar a toda costa, porque ejercer presión sobre los párpados puede empeorar la situación. Además, pues, puede favorecer la aparición de bacterias en la zona, por estar tocando, ¿no? Tocamos otras superficies y luego tocamos nuestros ojos. Eso puede conllevar a una infección adicional al problema del propio edema. Si aparte del edema podemos tener una infección severa. Muchas de las veces hay que reducir o eliminar el consumo de sal. Sí, porque los hinchos en los ojos con el alto consumo de sal es una de las principales sustancias que contribuyen a la retención de líquidos en el cuerpo. La sal. Un exceso de sal en la dieta puede ser la principal causa de retención de líquidos, bueno, no solo en la zona de los párpados, en todos los tejidos del cuerpo en su conjunto. Por ello, si consumimos alimentos salados con bastante frecuencia, pues habrá que eliminarlos de la dieta, ¿no? Y hay que evitar el consumo excesivo de sal en su conjunto. Podemos utilizar lo que se llaman compresas, ¿no? A veces en un inicio podemos utilizar unas compresas de agua fría, ¿no? Sí, la aplicación de paños de agua fría, pero si no se presione sobre los párpados puede ayudar a mejorar la hinchazón. Pero también, pues aquí estamos platicando de que podemos utilizar el mismo té en lugar del agua, ¿no? porque ya lleva en el cocimiento las sustancias que vamos a necesitar, las activos para que reduzcan la hinchazón. Sí, se mete al refri, ¿no? Decimos. Si ya el frío contribuye a reducir la inflamación de los tejidos, entonces imagínense ya si colocamos en un trapo limpio, ¿no? una toallita facial o de tela, ¿no? Tipo toalla. Y se aplica en los ojos. Aparte se toma. Cuando hacemos una formulación con plantas, pues tenemos que tomarla también porque la inflamación se combate al interior. Ya sea virus o sea una bacteria, un hongo también puede ser, ¿no? Son gérmenes. No lo llevamos a los ojos sin querer o bien en el viento en el ambiente, ¿no? Y bueno, ahí está la infección, entonces tenemos que atender la infección. Y de esta manera pues salimos adelante porque estamos tomando el té. Aparte cuando se hace una formulación se busca pues que aparte de eso hay una mejora en la visión. No solo combatir la infección, la inflamación, el golpe, el traumatismo, ¿no? También tiene que de una vez aplicarse una limpieza, una depuración que favorezca al ojo, ¿no? Para que no se reduzca la visión, al contrario, se tenga que como propósito buscar la recuperación de la visión que se está perdiendo. Que a veces decimos tengo muy cansado los ojos, a veces veo bien, a veces veo mal, ¿sí? Hay ese cansancio ocular. También se toma en cuenta, pero se toma en cuenta la reducción de la visión, que hay que restablecela, ¿no? Que regrese, que no se quede por allá. Así es. Entonces la sal, si hay que empezar a eliminar el exceso de sal, aplicar las compresas o paños de agua fría o compresas con el té frío. Eso ayuda a contrarrestar los efectos de la retención de líquidos en la zona parpebral, o sea, en el ojo, no en la parte del párpado. Entonces, no hay que confundir, porque a veces uno confunde, por ejemplo, el edema parpebral con hinchazón de los párpados debido a la falta de sueño o a un mal descanso. Bueno, habrá que utilizar nuestra formulación si es que no cede, ¿no? De lo contrario, pues ahí, lo sencillo es programarse un descanso adecuado y correcto para que la inflamación por sí misma ceda, ¿no? Sí, hay que buscar que el tratamiento del edema palpebral sea acorde a la causa concreta, ¿no? Que haya propiciado la retención de líquidos aquí con las plantas. Vamos a encontrar soluciones estupendas. Vamos al cuarto y regresamos. Bien, estamos platicando entonces de cómo atender este tipo de inflamación del párpado, ¿no? edema palpebral, así se llama. Pero bueno, pues hay que atenderlo, ¿no? Porque a veces ya pasó el tiempo y ya se convirtió en una infección que no quiere ceder. Entonces, aquí hay que prevenir los trastornos que pueden ir apareciendo como consecuencia de no atenderlo, ¿no? Hay que buscar, ¿no? La razón, ya vimos que pueden ser diversas, ¿no? Un traumatismo en el propio ojo, un golpe, ¿no? Esto suele ocasionar la acumulación del líquido pues como consecuencia de la inflamación. Puede ser otras cosas, ¿no? Conjuntivitis, ya lo vimos. Cuando se produce la inflamación de la conjuntiva, pues también hay que utilizar las plantas adecuadas y correctas, ¿no? No es difícil porque podemos anticiparnos a que aparezcan más problemas en el ojo utilizando plantas que tengan la mayoría de las acciones terapéuticas que vamos a requerir. Y de esta manera, pues, somos más atinados, más certeros para que no se tarde tanto, ¿no? en atender el padecimiento porque luego puede hasta sangrar el ojo, usted sabe. Las cosas que se dejan para después luego se complican. Mejor atenderlo con prontitud. Una planta que se utiliza generalmente pues es el mollote. El mollote es para, incluso para golpes, ¿no? Que tenga uno en cualquier parte del cuerpo. Uno se cayó, fue asaltado, ¿sí? Se resbaló también. Pues hay que utilizar una planta que se llama su acción terapéutica vulneraria. Que es para, también es para heridas, ¿no? Que están abiertas, cortadas o raspones, magulladuras, todo eso. Incluso atiende tumores. Imagínese qué poder tiene esta planta. Mollote se llama. Se utiliza el cocimiento. También se puede utilizar para atender la disentería o la diarrea. O sea, conoce la expulsión de sangre. Tiene muchas aplicaciones, ¿no? En este caso es muy prudente utilizar en la combinación que vamos a elaborar pues esta planta, el mollote, porque está bastante estudiado, ¿no? científicamente que desinflama los golpes. Incluso calma los dolores musculares que están fuertes, ¿no? O sea, dolores musculares que han arreciado en su intensidad, sí, los combate bastante bien. Desinflama. Quita el dolor también porque es analgésico y astringente, ¿no? Cuando hay ciertas heridas que hay que astringir, hay que cerrar. Por ejemplo, las úlceras. Sí, pues es como un bache, ¿no? Como un cráter que puede aparecer al interior del intestino. Por lo que hay que astringir, ¿no? Irlo cerrando, 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 quitarle lo sensible a la mucosa intestinal a través de astringir y de esa manera se va cerrando, va cicatrizando y ya no sangra. Incluso cuando hay quemaduras. A veces tenemos alguna infección en el estómago y pues utilizamos esta planta, claro. Incluso cuando hay paperas, Que a veces no tenemos un recurso a la mano para atender las paperas. Los malestares urinarios también. Sí, aquí estamos mencionando todo esto de las propiedades que tiene la planta porque es bueno el recurso, que amplia el conocimiento conocido. Nosotros vamos a inventar las cosas. Esta planta algunas regiones le llaman hierba del golpe, hierba del cáncer. Esos términos hoy en día no se utilizan más para no inducir que el conocimiento sea el científico, no solamente el histórico, el impilco. Y pues su nombre es Moyote que nos está diciendo qué propiedades tiene a través de su propia fama, de sus propias testimoniales. Sí, es así como podemos con toda confianza utilizarla para la inflamación de los ojos. Se puede recurrir digamos a colirios, ¿no? colirios son gotas para los ojos, ¿no? Se puede aplicar. Lo que se hace en la realidad es muy sencillo. Aparte de que se toma, siempre es importante tomarlo porque la la ingestión, el tomarlo, nos da más ventajas porque puede atender otra cosa que esté inflamada, que esté dañada, que esté ulcerada, que esté lesionada, que a veces no la tenemos ubicada. En los ojos pues sí sabemos, pero por dentro ¿qué está pasando, ¿no? Los gérmenes que a veces pescamos pues ahí están evitando que pues que ya deje de hincharse el ojo, ¿no? Entonces hay que tomarlo, pero decía yo que por fuera pues es muy sencillo, ¿no? Nos colocamos con cara al techo, cara hacia arriba, humedecemos unos algodoncitos, unos dos, si es que los dos ojos están hinchados, bebemos el algodoncito, los pimimos tantito, no mucho, y con los ojos cerrados lo colocamos en los párpados, unas tres veces al día, que escure el líquido al interior, pues hay que colarlo bien, ¿no? con algún filtro con un filtro de café o con una coladera fina, con un trapo limpio, una manta de cielo, bueno, está limpiecito, que no tenga residuos de la fibra de la planta, para que no vaya ahí, ¿verdad? estar ahí causando molestia y luego ya colocamos el algodón, el algodoncito en cada ojo, que escurra ahí, que esté refrescando, y pues con eso tenemos, aparte de tomarlo y poner ahí algodoncitos para que desinflame pronto, se mete el líquido al ojo, no hay ningún problema, que se mete el líquido al ojo, de hecho es un propósito, porque no estamos cerrando con fuerza los párpados, permitimos que esa rendijita esté recibiendo la humedad, y así es como se desinflama bastante rápido, aparte pues funcionamos mejor porque potencializamos el sistema inmune tomando nuestro té, bueno está con nosotros Jader Rodríguez que nos platique más acerca de la planta, bienvenida, adelante. Muchas gracias por la invitación Rodrigo, pues sí, el día de hoy estamos platicando de esta magnífica planta, el mollote, una planta originaria de aquí, de México, una planta que raramente alcanza más de 30 centímetros de alto, con una flor muy peculiar que va desde los tonos púrpuras hasta los tonos lilas, es una planta que podemos emplear para tratar afecciones del sistema digestivo como por ejemplo las úlceras, que son estas llagas que aparecen en el recubrimiento del esófago, en el estómago o que también pueden aparecer en el intestino delgado, estas llagas son tan dolorosas ya que imaginemos, una llaga es una herida abierta en el interior de nuestro organismo pues que está siendo constantemente expuesta por el ácido del aparato digestivo, este mismo ácido que disuelve los alimentos pues es un ácido agresivo que nosotros al hacer contacto con la llaga pues puede llegar a generar un malestar tan doloroso cada que ingeramos cualquier alimento así no es irritante, inclusive también las personas que padecen de úlceras tienen otras complicaciones como el no poder dormir por la incomodidad que se genera por la noche, es una sensación quemante que impide prácticamente realizar cualquier actividad física como por ejemplo el ejercicio, bueno pues en estos casos el mollote es una planta que nos va a ayudar a regenerar el tejido a cicatrizar y también a combatir una infección que pudiera generarse pues al estar la herida expuesta a causa de este reflujo que se presenta a consecuencia de estas lesiones del sistema digestivo también pueden generarse problemas como llagas o aftas bucales que también pueden originarse por estrés alergias o un sistema inmune deprimido vamos a utilizar la planta del mollote nuevamente para cicatrizar estas heridas que aunque son tan pequeñas como el tamaño de la cabeza de un alfiler pues también llegan a inquietar y generan un exudado purulento que puede ocasionar infecciones mayores el mollote es sin duda una planta con una gran trascendencia histórica ya que se menciona desde el siglo XVI como una planta de naturaleza secante una planta que nos va a ayudar a tratar heridas que se han infectado y que no se permite la cicatrización ya que constantemente se está desprendiendo un líquido purulento maloliente normalmente de color amarillento que no permite sanar esta herida se encuentra constantemente escurriendo este líquido que las personas que tienen este tipo de heridas pues están tan acostumbradas a estar cargando gasas algodones o inclusive un cambio de ropa extra porque estas estas heridas normalmente traspasan la ropa entonces la planta mollote va a ayudar a regenerar este tejido a evitar que la infección pase al torrente sanguíneo y que evite que esta infección empeore maximino martínez la refería como una planta tónica que brinda resistencia al tejido del cuerpo cuando ha sido golpeada internamente con golpe interno me refiero a que a pesar de que el golpe no tiene una herida expuesta pues persiste la inflamación la molestia o la incomodidad ¿cuántas veces no hemos escuchado de amigos o familiares que nos mencionan que tuvieron una caída o algún accidente hace 3, 5, 10 años y que aún sienten las molestias aún sienten ese golpe que no ha sanado que nunca se atendió y pues hasta la fecha persiste la incomodidad el mollote va a atender estas molestias y le va a dar resistencia al tejido para que pueda sanar el mollote también es una planta que podemos utilizar para atender problemas circulatorios como por ejemplo las úlceras isquémicas que son las que ocurren cuando hay un flujo sanguíneo deficiente en las piernas o las hemorroides que provocan el estreñimiento y provoca este sangrado anal bueno pues para estos dos casos vamos a poder utilizar el mollote como agua de uso pero también lo vamos a utilizar para hacer lavados lavados en las heridas y también podemos utilizarlo como para hacer compresas que se pueden utilizar en un pañito en un algodón se remoja con el té y se aplica externamente para que así podamos nosotros también atender la herida sin duda alguna Rodrigo pues es una planta que debe estar en el botequín de toda casa para atender quemaduras lesiones heridas o también irritaciones que pudieran generarse a causa de algún accidente o por cualquier otro incidente bueno pues vamos a poder tratarlo perfectamente bien con el mollote muchas gracias Rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos estamos aquí a su disposición listos para elaborar sus fórmulas bien no se lo olvide usted solicita una fórmula también nos ayuda bastante que nos proporcione el correo electrónico a donde quiere usted que se mande se envíe esa fórmula para que le llegue a usted pronto bueno la fórmula general la fórmula del día la fórmula que elaboramos aquí en el transcurso del programa aprovechando el tema y la planta la colocamos directamente en nuestra página para que usted ahí pueda disponer de la fórmula digamos para enviar a un amigo alguien que necesite una fórmula que usted considere que estaría muy bien enviársela bueno pues lo puede hacer a través de la página también si usted requiere adquirir la fórmula y que se le entreguen directamente hasta la puerta de su domicilio para que esto sea rápido puede usted aprovechar haciendo la compra en línea de la fórmula así de esta manera usted puede iniciar el tratamiento sin tardanza empezar pronto bien le recuerdo que puede comunicarse a través de las plataformas sociales de twitter con arroba la voz que un bajo del ángel con facebook con el ángel de tu salud de méxico y bueno el programa de hoy se va a repetir en la noche a las 9 de la noche si hay repeticiones del programa de ahorita en la mañana a las 9 de la noche en la página si quieren anotar la página para que cuando no puedan en la mañana puedan escucharlo en la repetición www.radio la voz del ángel de tu salud punto mx www.radio la voz del ángel de tu salud punto mx esto es para repetición del programa ahora para para fórmulas es otra página así que anoten página para fórmulas www.lavosdelangeldetusalud.com punto mx www.lavosdelangeldetusalud.com punto mx bien vamos a aprovechar entonces para mencionar a nuestros patrocinadores tienen Ixtapalapa doy la dirección tiene autorizada ya en Ixtapalapa calle Enrique corona número 14 casi esquina con avenida Armita Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro Ixtapalapa el teléfono para informes anotamos 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábado en Xochimilco tienda autorizada esto es en la ciudad de México al sur de la ciudad de México está ubicada la tienda autorizada en avenida Morelos 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación del tren ligero y a bueno a dos cuadras del tren ligero de la estación Xochimilco pero ahí también está a dos cuadras ahora sí del mercado principal allá en Xochimilco teléfono anotamos 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 Centro de asesoría Centro de asesoría volaria en circunvalación la merced avenida niños de circunvalación número 1016 interior 2 colonia merced barbuena cerca del metro de estación merced el teléfono anotamos 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 ahora en Ecatepec Ecatepec Estado de México tiene de reciente apertura allá en Ecatepec avenida insurgente número 8 en San Cristóbal Centro de Ecatepec de Morelos Estado de México a dos locales de Manorte y en contra esquina del Palacio Municipal el teléfono es 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 en la Soledad esto es en la Ciudad de México en la Merced calle Soledad número 81 letra D colonia Merced Centro entre avenida niños de circunvalación y calle Limón y a media cuadra de la iglesia de la Soledad el teléfono 55 91 35 92 93 55 91 35 92 93 metro que queda cerca Candelaria en Zumpago Estado de México Plaza Juana número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Min y José María Morelos frente al Palacio Municipal junto a la Parroquia de la Purísima Concepción teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tiendas del Centro Cultural Telmex esto es en la Avenida Cuauhtemoc Ciudad de México Avenida Cuauhtemoc número 19 locales 45 y 46 colonia Roma planta baja delegación Cuauhtemoc teléfono teléfono 55 52 07 76 07 entre Puebla y Guayma Centro Cultural Telmex a un lado de la estación del metro estación Cuauhtemoc continuamos ahora vamos a elaborar ya la fórmula nuestra fórmula del día utilizando la planta que estamos ponderando el día de hoy citando y dando a conocer sus características principales en qué acciones terapéuticas podemos utilizar y también en qué padecimientos entonces pues la fórmula de hoy tiene el propósito de atender el edema palpebral o sea la inflamación ocular la inflamación de los ojos del párpado de los ojos pero claro de una vamos a aprovechar para hacer unas mejoras en la visión para ver un poco mejor quitar la inflamación hinchazón irritación pero pues también vamos a agregar plantas optálmicas para mejorar la vista para captar más imagen bueno sí porque el edema palpebral citemos cómo es el padecimiento es una inflamación bastante común que se presenta mayormente pues citamos otra vez en el párpado superior a veces en un ojo a veces en los dos la visión es borrosa pérdida de agudeza visual llega el fiebre cuando hay infección hay dolor de ojos los párpados se ven caídos mucho lagrimeo incluso si no se atiende a la persona puede tener sangrado en el ojo compromiso de los movimientos extraoculares se dificulta no pues hay dolor molestia para mover la vista para mover los ojos bueno entonces vamos a elaborar la fórmula lleva lo siguiente anotamos lleva bechú carricillo mollote té verde bejuco uvi calamondín nuevamente bechú carricillo mollote té verde bejuco uvi calamondín bueno pues mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor bueno ya platicamos que se toma como agua de uso pero también se pueden aplicar enjuagues oculares se compran esos vasitos para enjuaga de ojos que vengan a las farmacias se compran doce aunque nada más tengamos un ojo con alguna infección inflamación o golpe pues dos y a uno le ponemos con algo como con un masquino que le llamen número uno y al otro número dos entonces para no confundir izquierdo o derecho también puede hacerse ¿no? y de izquierdo o de derecho eso lo digo para que no haya contaminación cruzada porque el que tiene y de izquierdo siempre se va a utilizar en el ojo izquierdo y en el otro pues es de letra d en el ojo derecho nunca cruzarlos bueno entonces se enjuaga un ojo se enjuaga el otro dos tres veces al día o se pone unos algodoncitos embebidos en el té así arrocostadito para arriba para que penetre el líquido y aparte tomada no se les olvide a la fórmula vamos anotando castañal bravo primula estas son las cápsulas ¿no? castañal bravo primula gaba con betacaroteno fosfatidil colina castañal bravo primula gaba gaba con betacaroteno betacaroteno fosfatidil colina se va a tomar una cápsula de cada una antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el suplemento que agregamos para fortalecer el sistema inmune y aparte en este caso para favorecer la visión utilizamos el elixir que contiene arándano azul el elixir que contiene arándano azul la clave 18-17 clave 18-17 y se utiliza un vasito dosificador a levantarse un vasito dosificador tomado tomado ese no va en el ojo va tomado no se vayan a confundir los elixires siempre van tomados entonces en un vasito dosificador o sea como una tacita ¿no? cuando abrimos la caja está la tacita ese vasito dosificador tomamos uno al levantarnos y luego otro antes de acostarnos diariamente diariamente ya tenemos la fórmula completa vamos al cuarto y regresamos continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días Ariel Rosa Ucedo bueno adelante don Ariel escucho este mire me enfermé y el doctor me dijeron que tenía grande el corazón bueno nos hacía una una placa pues de tórax sí ¿qué más hay? este el de la próstata los riñones el riñón y el hígado de la próstata que le dijeron que tiene está inflamada está crecida no no me dijeron que hiciera el estudio pero no ha ido bueno el corazón sí el riñones están fallando el hígado también hay dolor entonces ¿en dónde? ¿en el hígado o en el riñón? los riñones el riñón como maneja un taxi yo creo que es el riñón podría ser podría ser que esté muy cansado ¿no? muy fatigado bueno ¿qué otra cosita don Ariel? lo que más me preocupa es eso el corazón grande que me dijeron bueno me resaltaron medicina estoy tomando medicina ¿y su presión anterior ¿cómo anda? ¿manda? ¿su presión arterial ¿cómo anda? la presión anda lo tengo baja un poquito se cuela como se cuela como que me dio covid algo así bueno a ver dime sus datos ¿qué edad tiene? 62 años ¿cuánto pesa? 78 kilos ¿y su estatura? 1,63 ¿no le han dado mareos vértigos algo? con la medicina me estaba un poquito como que me sentía que me mareaba sin la medicina sin la medicina no, no sin la medicina no nada nada no sentía yo nada ah bueno está bien entonces ya con esto le hago su fórmula no se me preocupe ¿verdad? bien entonces vamos haciendo la fórmula utilizamos lo siguiente utilizamos aceitilla arándano azul vamos a utilizar estafiate también vamos a utilizar gurma hinojo hierba del pollo pues lo siguiente entonces aceitilla arándano azul estafiate gurma hinojo hierba del pollo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor y se toma como agua de uso ahora vamos a buscar nuestra formulación para suplementos anotamos los siguientes entonces epilobio licopodio natural utilizamos también valeriana amarilla faciolamina bueno pues una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderlo bien atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo santos rodríguez reyes bueno adelante le escucho mire doctor yo a mí me acaban de detectar que tengo la próstata muy inflamada si me dijo el urólogo que tenía ocho de de gran bueno que creo que me creció ocho no sé cómo se maneja tengo arenillas en los riñones qué más tengo o sea tengo las venas muy saltadas de los en los muslos sí también soy hipertenso y soy diabético tengo contractura en la espalda y por ende me duele mucho la cintura yo pensé que era por lo por las arenillas puede ser también qué más soy muy nervioso muy ahorita todo le tengo un poco de temor de todo de todo sí comprendo bien la situación me dijo el doctor que era como pues nerviosismo también tengo un poco de depresión bueno también lo atendemos qué más pues hasta ahorita el ácido úrico alto los triglicéridos y el colesterol triglicéridos y colesterol qué edad tiene 73 años cuánto pesa 75 kilos y su estatura perdón su estatura su talla 168 bueno con esto hacemos la fórmula no se me preocupe vamos a coger las plantas entonces anotamos lo siguiente anotamos doradilla raíz del manso palo guaco zapote blanco grama hipérico menciono la fórmula doradilla raíz del manso palo guaco hojas de zapote blanco grama e hipérico mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor vamos a tomarlo como agua de uso vamos con suplementos utilizamos shiitake flor cónica pava violeta de castilla menciono de nuevo shiitake flor cónica pava violeta de castilla bien de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderlo bien ya estuvimos platicando acerca de esta planta mollote una planta estupenda favorece también a los riñones cuando están muy hinchados muy inflamados a la persona le duele la parte baja de la espalda intensamente y parece mentira pero también le duele la parte alta te toca con la mano y pues siente que está caliente para gente muy trabajada exactamente que se dedica pues a castigar mucho sus riñones bueno no no podemos decir eso sino que en su trabajo por la misma situación de él pues castiga mucho los riñones como las personas que manejan que dedican a la costura que están sentados o que son panaderos que son por sus oficios cambio dulce de temperatura calor frío calor frío bueno esta es la planta que deben de tomar para que refresquen sus riñones limpien sus riñones no se formen arenillas si mollote se llama ya nos vamos gracias por su atención y por su compañía Jader Rodríguez muchas gracias por tu participación muchas gracias por la invitación Rodrigo también nos pedimos con una frase anónima que dice así no es sabio el que sabe sino el que no sabe y quiere aprender hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación lo cual no sabe la verdad el ángel de tu salud quien nos pedimos Gracias por ver el video.